Y lo que somos, lo que sentimos en el pecho, mirad al escudo, os mandé allí una foto, mirad al escudo, los que tenéis que defender, los valores que defendemos, los que defendemos nosotros, los demás no nosotros, porque nosotros nos damos por el sitio, porque nosotros nos damos por el sitio. Antes de saltar al campo, nuestro ritual un canto, los colores por bandera, unidos causa y entrega, corazón y sentimiento. En Nervión el nacimiento de un equipo y fortaleza, con valores y nobleza. Y estaré contigo aquí en Nervión, para que tú sientas el calor, y mientras se escucha una voz, Antonio Puerta, Antonio Puerta. Y estaré contigo aquí en Nervión, para que tú sientas el calor, y mientras se escucha una voz, Antonio Puerta, Antonio Puerta. La, 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 la... La afición siempre en mi mente, son mis fuerzas, son mi gente, los que animan cada día, a cambio nuestra alegría. Nuestro gol azul y blanco, la ilusión es lo más alto, en la grada suenan palmas, que se mezclan con el alma. Y estaré contigo aquí en Nervión, para que tú sientas el calor, y mientras se escucha una voz, Antonio Puerta, Antonio Puerta. Y estaré contigo aquí en Nervión, para que tú sientas el calor, y mientras se escucha una voz, Antonio Puerta, Antonio Puerta. La, 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 la... La, 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 la La, 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 la Bueno chavales, vamos a acotar el campo Y recordar, ante todo Respeto, juego limpio Y deportividad ¿De acuerdo? Nosotros somos el puerto Deportividad, vamos a disfrutar Y vamos a jugar como sabemos, ¿vale? ¡Vale! Siegores, ¿qué somos? ¡Un equipo! ¿Qué somos? ¡Mirrando las n analyses! ¡Vamos de corazón! La 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 la